Como te ven, te tratan. Si te ven bien, no, es al revés. A ver, corte. Hola amigos, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos en mi casa. Sí, hoy violamos desde mi casa. ¿Por qué, Mariano? Porque vino un capítulo, no lo sabes, vino un capítulo súper especial, el más dulce que nunca. ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer, Mariano? ¿Qué voy a usar? Dulce. Es el oro argentino, el dulce. Dulce. Es el oro argentino, es el dulce. Dulce. Dulce de qué? De leche. Obvio. Y por eso me encanta. Mira, mira, vení. Hoy estamos muy cortos con la producción. Estamos en casa. Por eso les voy a hacer todos, yo. No, no hace falta, Mariano, todos. Les quería mostrar. Basta. Bueno, les quería... Bueno, pero les quería mostrar. Porque ya están. Basta, Mariano, basta. Bueno, listo. Te quería mostrar que vino una cuarencanje. Sí, vino una cuarencanje. Miren, esto tengo todos, todos dulces de leche de la casa de qué. Bueno, basta, Mariano. La casa de dulce de leche, obviamente, no es la casa mía, porque acá es casa mía. Pero creo que se va a cambiar a una casa de dulce de leche, porque lo voy a enseñar no uno, no dos, pero tres recetas con dulce de leche. Con dulce de leche. Y vamos a hacer panqueques. Vamos a hacer qué, Mariano? Flan. El flan de dulce de leche. Dulce de leche. Y si me sale hoy, ojalá. Queríamos que le salga, porque también me lo salió. Quería probar de nuevo, tranquilo, en mi casa. Por eso estamos en nuestra casa, para ser tranquilos, hacer el volcán de dulce de leche lleno, lleno de dulce de leche. Así que quédate hasta el último momento de este video. Vamos a hacer el flan. Ahora voy a correr todo esto, porque no me gusta, Mariano. ¿Por qué no me pusiste abajo de este vaso algo? Me vas a manchar toda la mesa. Ahora en la crisis. Corona crisis. Me encanta pasar la cuarentena en casa, porque puedo chupar ya desde el comienzo del video. ¿Desayuno, merienda o postre? Una panqueque de dulce de leche es lo más. Comenzamos con harina, y mezclando empezamos a agregar la leche. Al final un huevo, e integramos bien toda la masa. Para evitar los grumos, podemos procesarla o pasar por un colador. Ahora lo agregamos a una panquequeera pintada con manteca, y despacito con una espátula le damos la forma. Cuando no veamos ninguna parte cruda, le damos la vuelta. Importante siempre todo hacer a fuego muy bajo. Si la quieres dorar, la dejas un poco más. Para esta receta elegí este dulce de leche con ron, es una locura. Llenamos toda la panqueque, hacemos el famoso rulito, que no son parejos, no importa. ¿Qué importa? Es crema chantilly, unos tiritos de dulce de leche, y la lluvia de azúcar impalpable. Me muero. Les juro que no hay nada más rico. La amo. Y en mi casa, la puedo comer como yo quiero. Toda. Besos. Amigos, los panqueques o las panqueques, ¿cómo son? Los panqueques. ¿No son femeninas? No. Ah, bueno. Capaz. No sé. Bueno, los panqueques son muy fáciles, muy básicos. Lo pueden hacer uno al desayuno. A la merienda también, o a la noche, como un Mario no te gusta, como lo conociste a vos. La conociste toda, hoy a la noche. La panqueque. ¿Viste que son la que es femenina? El panqueque, los panqueques. Pero en Eslovaquia se dice palachinka, y es femenina. No, pero acá son los panqueques. Pero también las picas, es femenina. Yaku. ¿No es así? Sí. Pero en Eslovaquia es femenina. ¿Por qué yo puedo tener algo femenina? Estaba, ¿no? No, es realmente en Eslovaquia. Sí, acá se dice, no, acá lo lindo se dice pene. No, pero eso es biológico. ¿Cómo se dice lindo entonces? No, no es linda, pija. ¿Pajaro? No. Pija. Bueno, no lo hablamos. Mariano. No, Mariano, basta. Poronga. Tenemos límites en este video. Lo pasamos después de 10, pero no vamos a hablar sobre esas cosas. Lo quería decir que... ¿Cómo se dice no se pija en Eslovaquia? Se dice ftak, pero es más tipo... Verga. Solape. No, pero para. Eso quería contar que... Sí, la panqueque al final, en Eslovaquia... No, ni panqueque. Bueno, por eso se me siembre... Mezcla. Se me mezcla. Y pongo un género a un lado. Que no debe estar. Volviendo a... ¿Cómo se dice entonces la pija en el camarero? No, no, no. Vamos a cortar eso, ya está. No vamos a las sobrepijas. Eso no es un programa biológico. Capaz que... La próxima nos animamos a filmar un video. No, lo que quería contar... ¿Qué es horrible eso? Saca eso. Conmigo está todo lindo, Mariano. No, saca eso de ahí. ¡Basta! Ya estoy medio borracho. Hay que agondar. Antes que vamos a otra receta... Perdón. ¿Tenés una servilleta por acá? ¿Tenés una servilleta por acá? Ahí están. Por favor. No, ahí están servilletas adentro de este cajón, Mariano. No, esa es usada. Déjame de una de ahí. Amigos, estamos acá en nuestro... ¿Cómo se llama? El comedor. Gracias. Aquí estamos en nuestro comedor. Mariano se fue a nuestro living. Y ahí atrás, después de nuestro dormitorio. Amigos, no le queda nada. Acá vivimos en un monoambiente. Me quiero morir. Por eso la cuarentena me pega a mi cabeza. Mucho, Mariano. Mucho. Así que... Acá estamos. En el living. Que en un rato va a ser otra cosa. Pero, sigamos ya en un rato con toda la receta. Que vamos a hacer... Un flan casero. ¡Dale! Animate a cambiar esta cuarentena. Algo súper rico. Comenzamos con dos huevos. Cuatro yemas de huevo. 80 gramos de azúcar. Un poco de esencia de vainilla. Y una cucharada... De este dulce de leche. De la casa de dulce de leche. Ahora todo lo mezclamos bien. Y agregamos leche tibia. Ahora, para la salsa de caramelo vamos a usar agua. 100 gramos de azúcar. Y formamos nuestro caramelo. Ahora lo entramos en una budinera. Movemos para que mancha los bordes. Y agregamos la preparación de flan. Todo horneamos a baño María 50 minutos a 160 grados. Cuanto se enfría lo despegamos con un cuchillo. Y desmoldamos a un plato. Miren que belleza. Me muero. Lo sirvo con un poco más de salsa, dulce de leche y crema chantilly. A ver, ¿no es lo más rico del mundo mundial? Obvio. Es mi flan de dulce de leche super casero. Es mi cuarenflan. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, lo puedes hacer. En verno lo hago por acá, ¿no? Sí. Así que por acá arriba. No, por acá abajo. Ahí está la campanita. Estoy totalmente desordenado. Darme un poquito de tiempo cuanto me acomodo en mi casa porque realmente me pongo muy nervioso de tomar en mi casa. Y además tengo a Mariano siempre atrás y me rompe las pelotas. Tanto que se habló sobre este volcán de dulce de leche que lo quiero comer ya. Voy a comenzar con este dulce de leche con sabor de chocolate. Ustedes pueden usar el sabor que quieren o común. Ahora agregamos dos huevos enteros, dos yemas de huevo, harina previamente tamizada y un chorrito de leche o coñac. Mezclamos todo bien. Enmantecamos los moldes. Yo voy a usar este que tengo de creme brûlée. Y también los enharinamos o no sé cómo se dice. Entramos la masa dentro de tres cuartos y horneamos diez minutos a doscientos grados. Desmoldamos y se viene lluvia de azúcar impalpable. A ver qué onda todo eso. Que no pasa lo mismo que en el trece yaku. No. Este volcán es una bomba. Es mi volcán de dulce de leche. Es el maldito volcán, la puta madre. Pero es tan rico y tan fácil que lo logra hacer hasta un eslovaco. A veces sí, a veces no. Chao. Bueno, si llegaste hasta este momento, te puedo reconfirmar como un gran fan mío. Si soportaste este video, muchas gracias chicos por verme. Gracias por visitarme en mi casa. Me siento desnudo. Y la verdad que todos que vivimos en monoambientes esta cuarentena sabemos muy bien de qué hablamos. Mucha suerte amigos. Mucha paciencia. Si tienen también un Mariano como yo, mándenme un mensaje cuanto desestan para matarlo. No son solos en esa cosa. Pasa en toda la familia. Si tienen un yaku, me pueden también. No, si tienen un yaku, tienen la vida hecha Mariano. No, por lo menos le pueden cocinar. Así que nada, amigos, les amo de todo mi corazón. Les amo tanto hasta que les entro a mi casa. A mi, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo lo digo? Es el comedor. La mesaza. Obvio. No saben, pero ahí está en el baño la chiqui. En un rato sale. Vamos por otro programa. Nada, lo damos mucho. Y le quedan otros 14 días de cuarentena. Si no sabemos cuántos voy a sacar este video, ojalá que mañana. Ojalá. Va a ser largo. Va a tener mucha edición. Y voy a putear mucho atrás de la computadora. Porque nunca me sale nada. Nada, chicos, cuídense. No se maten. Antes que quiera matar a alguien, cocen algo rico. Súbenlo en sus historias. Etiquétenme. Suscríbanse acá abajo en mi canal de YouTube. Si quieren ver otros capítulos, mírenlo por acá, por arriba. Como te ven, te tratan. Si te ven bien... No, es al revés. A ver. Corte. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, es así. Te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Prendete el 13. Prendete la chiqui. No, prendete Jakub Cocina con Vos. Y prendete mi canal. Pasamos de todo mi corazón. Nos vemos en la noche con mi Instagram. Acá en mi casa. No, chao. Voy a ver qué voy a hacer. Pero con Vos, Mariano, jamás. No, no, chao. No, por favor.